Advertencia, este video es solo para las personas que frecuentan el canal. Si sos un fanboy de Dross, lo mejor es que no lo veas, porque este video es... ¡Perturbador! El primer libro que escribe, pero la editorial le podría haber dado una manita o aconsejarlo. Eso es lo que yo quería preguntarle, si lo habían ayudado o no. Porque ponele, hay ocasiones que un principiante escribe un libro y los tipos te ayudan, ¿me entiendes? Te dicen, mira, nosotros le corregiríamos esto y esto, para que la historia sea más concreta o más fluida, más entretenida, y vos tomás la opción, si querés hacerlo o no. Si sos un principiante, puede ser que lo hagas, ¿viste? Si los tipos te están diciendo, bueno, no importa, olvídate de eso. Sigamos. Bueno, para darte un ejemplo más o menos de qué es lo que te estoy diciendo con inflado, no inflado, aburrido, entretenido, lento, largo, me pica la nariz, lo que fuera. Bueno, es como los que vieron Dragon Ball Super, ¿viste? Es como los capítulos que te están dando ahora. Es súper aburrido, estás esperando a decir, uy, ¿cuándo viene la acción? Y así lees el libro, ¿viste? Y así, ¿y cuándo viene la acción? Y ¿cuándo pasa algo? O, por ejemplo, los que vieron la serie animada de Ataque a los Titanes, es como lo que pasa entre el capítulo 7 hasta el capítulo 20. Todo lo que pasa en el medio, ¿viste? Estás esperando a que se pudra todo, ¿me entendés? Es así, es lo del medio. Es como un libro de relleno, pero en este caso, son, de las 250 páginas que leí yo, son 10 páginas escritas, bien, bien concretas, estiradas, de 10 páginas, ponerle la estiraron a 250. Es mucho relleno tiene el libro, está muy alargado. ¡Alargao! Y bueno, para ir más o menos cerrando, la historia para mí no funciona. Es el libro en sí, más allá de que, como les vengo diciendo desde que empezó el video, más allá de que el tipo sea un gran youtuber, sea súper exitoso, y tenga muchos más suscriptores, visualizaciones, lo que fuera, que yo nunca voy a tener en la vida. Bueno, más allá de todo eso, me apena mucho, como les decía, hacer esta crítica. Pero el libro, sinceramente, es así. Si yo les dijera que el libro es bueno, y les estaría mintiendo para quedar bien con alguien, o para que vengan fanboy de Drossy y digan, ¡Ay, sí, yo también lo apoyo! Yo me suscribo, o me gusta, o lo que fuera. Yo prefiero ser sincero con las poquitas personas que me siguen, que mentirle a los tipos fieles que están todas las veces que subo un video ahí, compartiendo, publicando, dándole un me gusta, o aunque sea mirándolo, prefiero serle más fieles a esos poquitos que me siguen, que a muchísimos que puedan venir a ver qué puse del video. Prefiero ser sincero y seguir como estoy, que mentirles para crecer. ¡Ay, qué pibe tan bueno! No, pero en serio, posta, no le voy a mentir, no te voy a decir que el libro es bueno, vos lo compraste una mierda, ¿me entendés? Re mentiroso. Esto me hace acordar mucho a las críticas de Mad Max. Y bueno, como les decía... Hola. ¿Sí? ¿El señor Revilla? ¿No? Ah, sí. Ah, ¿y le vas a dar un me gusta al video? No, era joda. Todo lo que le decía del libro era joda. No, no, mentira. Vas allá de eso, el libro tiene, de las 250 páginas que leí yo, tiene 3 momentos que están buenos. Pero no vale la pena leer 250 páginas para esos 3 momentos. Para los que leyeron el libro, uno de los momentos que me gustó, es una parte graciosa, cuando encuentran dentro del tren a la primer Celia, o Cella, no sé cómo se llama. Ni me interesa tampoco. Para los que no leyeron el libro, es una situación graciosa en que había pasado un evento y se relaciona con otro. Después, la otra parte, la segunda parte que me gustó. La parte de la gran aula magna de reuniones, bueno, para los que leyeron el libro, es cuando está la pared negra. Bueno, y para los que no lo leyeron, es un cambio de perspectiva en la historia, de tamaños y cosas así. También son, es un pedacito chiquito, viste, pero está bueno. Está bueno, esa parte está buena. Lo último que también me gustó es, a mitad del libro, un poquito antes de la mitad, es cuando te muestran la diferencia entre, ponele entre dos enemigos, entre dos bandos, o viste que en Argentina ponele, se dice, siempre hay que escuchar las dos campanas, o sea, las dos versiones. En este libro, una de las partes que me gustó, es cuando vos ves los dos puntos de vistas de los dos enemigos. No sé si es puntos de vistas o puntos de vista, de los dos enemigos. O sea que te explican cada cual las razones de su enfrentamiento. Eso está bueno, porque vos solamente al principio conocías una campana sola. Bueno, y como les venía diciendo, o ponele para concluir, el libro, lo que yo leí en 250 páginas, tranquilamente, y un poquito inflado, lo podrían haber hecho en 100, ponele, viste. Y ponele, si por esas casualidades de la vida, que no creo, pero ponele que Dross vea este video, o no solo que lo vea, sino que haya llegado hasta acá, porque en algún momento habrá dicho, anda a la concha de tu hermana y lo sacó, viste. Pero bueno, ponele que Dross lo haya visto y haya llegado hasta acá, o alguien que lo conoce personalmente, o que le pueda decir mi opinión, es, mira, Dross, ponele, a alguna persona no le gustó esto, esto y esto. Obviamente que al tipo le va a chupar un huevo, ¿no? Pero capaz que en una de esas, el tipo también quiere escuchar una crítica o una opinión que no es de chupamedias, ¿me entiendes? Es una opinión sincera. Capaz que a Dross le pueda servir de algo. Otra cosa que también estaba pensando desde antes de leer el libro, hasta mientras le leía también, era, ¿qué pasaría si alguien agarrara el libro y spoileara el final como él hizo? Los que realmente lo siguen al tipo, o los que realmente conocen sus videos, o los que conocen un poco su historia, ¿qué pasaría si alguien haría con su libro lo mismo que él hizo con el Final Fantasy, no me acuerdo si era el 7, no me acuerdo cuál era? Apenas salió el juego, o antes de que salga, él agarró y puso en un blog, hace muchísimos años, puso en un blog mis primeras impresiones del Final Fantasy 7, ponele. Entonces cuando vos lo abrías, te mostraba las fotos del final del juego y te decía qué pasaba al final, quién se moría, quién vivía, quién era el malo, el giro inesperado de la historia, todo, te recagaba la historia. También estaba pensando qué pasaría si alguien le haría eso a Dross, si el tipo le bajaría el video, o si lo tomaría con gracia, o qué pasaría. No se tendría que enojar porque él lo hizo y hoy en día se caga de risa eso. Después quería... a ver... Ah, después también quería darle otro consejo a Dross, que también se lo va a pasar por las pelotas, si es que ponele que viera esto, es que hay mucha gente que es vaga, viste, mucha gente que no le gusta leer. Entonces, para generar más ventas, o más ganancias, o para que el libro llegue a más personas, tranquilamente podrías hacer el audiolibro, para que todos los vaguitos que no quieren leer, también se enteren de la historia. Pero como les decía, en conclusión, todo es perdonable porque es la primera historia que escribe. El libro es malo. Si lo quieren comprar o no, eso depende de ustedes. Yo el mío... No, casi lo muestro. Mirá si lo muestro y después me bajan el video por copy-roll. Yo el mío no lo terminé y no lo voy a terminar. Si alguno se quiere... Si quieren, les podría regalar el libro, o sortearlo, o lo que fuera. Lo que podríamos hacer es un sorteo, un concurso, lo que fuera, que se les ocurra a ustedes. Pero lo que sí, páguense los gastos de envío, porque a mí YouTube me paga... YouTube me paga chidolas. No le puedo pagar los gastos de envío. El otro día que le regalé una remera, que se ganaron dos remeras, dos chicos diferentes, se ganaron una remera cada uno. A ellos sí le pagué el envío, porque era un concurso que lo bancaba yo. Si alguno quiere el libro mío, con el marcado hasta donde llegué a leerlo, si quieren se los mando, pero páguense los gastos de envío. Igualmente, si ponele que vos vivís en Colombia, Medellín, y yo te tengo que pagar el viaje de envío, o te lo tenés que pagar vos hasta allá, te conviene más comprar el libro donde vivís vos que acá. Yo cuando mandé la remera a Medellín, más barato me salió el libro que el envío de la remera. Así que bueno, eso fíjense ustedes. Si quieren que se los envíe o hacer un concurso o algo, déjenlo acá abajo en la descripción del video. Bueno, acá termina mi opinión sobre este libro. Espero que les haya gustado. Denle en manito arriba si les gustó. Si el video te gustó, dale pulgar arriba, para que haga más trabajos así. O algo así. ¿Qué les iba a decir? No sé si habrán notado que acá abajo, mirá, creo que acá, acá abajo está el nombre del canal, y ahora se llama Germán Herbert. Quería ponerle... Bueno, si quieren saber por qué le cambié el nombre, quién es la chica que aparece en los videos viejos, por qué el canal se llamaba Avis Aranda, por qué se lo tuve que cambiar, cuál es la fórmula de la Coca-Cola, por qué el cielo es azul, por qué el pasto es verde. Si quieres saber todas esas cositas, o preguntarme cosas personales, si en la primera semana este video llega a los mil me gusta, cuando llegue a los mil me gusta, o cuando se te encanten las bolas, agarré y dejá todas las preguntas personales que me quieran hacer, en este video, en otro no, porque no se las voy a contestar, porque no puedo leer todos los videos. En este mismo video, dejen sus preguntas personales hacia mí, así después se las respondo. Si llega a mil, si no llega a mil, se quedarán con la intriga. Bueno, ¿qué más? Algo más... Algo más les tenía que decir, a ver. Ando vaguito para hacer videos, ando vaguito. Y bueno, si bueno, sos uno de los que frecuenta el canal, y viniste a ver qué decía de la crítica, y llegaste hasta acá, y llegaste hasta acá, Bueno, acá te dejo, mira, con súper tecnología, acá, una hora, una hora después. ¿A dónde Germán? Acá, acá, ahí está, acá, te dejo un enlace con todos mis videos. Voy a decir, ¿Quién es esta persona? Ahí te fijás los videos que tengo. Ahora sí, chicos, denle me gusta, nos vemos en la próxima, y para ver, para que te quiero tirar una frase matadora. Ahora sí, ahí me acordé, denle me gusta al video, compartan, dejen un comentario. Te ha hablado Germán, y te deseo, buenas noches. Si les iba a interesar o no. ¿Qué más? A ver, a ver, mientras me fijo. Como les venía diciendo, desde que salió el libro, acá les traigo mi opinión, de la... Bueno, ahora ya todo dicho, y aclarado, voy a... Primero, que intenté ponerme en contacto con Dross, para hacerle algunas preguntas, de algunas dudas que tenía sobre el libro. ¡De la concha de la madre también!